Una vez más la Municipalidad de Rosario lanza el operativo de invierno como años anteriores que tiene tres líneas de trabajo. Una de las líneas es la apertura del refugio municipal, esta institución en la que estamos, que es una institución que viene funcionando, que tiene capacidad para alojar a 40 personas en situación de calle, para varones mayores de 18 años y en donde durante todo el invierno ellos tienen posibilidad de venir a ser alojados. La segunda línea es el operativo que hacemos en calle precisamente con un equipo entre las tres secretarías, en donde trabajamos en acercarnos a la persona que vive en situación de calle, ofrecerle la posibilidad de venir al refugio, en caso de que no lo quiera, les alcanzamos una frazada para pasar los días de mayor frío y les avisamos a las diferentes organizaciones solidarias que hay en la ciudad. Y este año lo nuevo, lo diferente, tiene que ver con la apertura del refugio para las personas que vienen a la noche por la mañana. A tercero, un espacio grupal de trabajo en donde vamos a trabajar algunas capacitaciones de oficio y algunos espacios de electroescritura que nos permita aprovechar el operativo de invierno, aprovechar que ellos vienen al refugio para trabajar algunas otras cosas que tienen que ver con las reconstrucciones de sus lazos sociales. Regulamos desde los tres lugares en los que trabajamos, desde esta cuestión del control, si querés llamarlo de alguna manera, desde la salud y desde lo social. Estamos buscando que, por supuesto, sacarlos de su situación de calle, pero también acompañarlos en este proceso y más en esta época de frío que es el momento más difícil del año. Digamos, son procesos de cuidado que tratamos de hacer en personas vulnerables, con situaciones de criticidad, con enfermedades crónicas, a veces algunas relacionadas con problemas subjetivos, también por problemas de consumo de alcohol. Bueno, trabajamos integralmente, la idea es en conjunto cuidar de una forma distinta con la complejidad de lo que significa trabajar y con personas en situación de calle, pero tratarnos también no sólo de tratar el síntoma, sino justamente de recuperar vínculos, de recuperar esta historia que permite salir de una cuestión, a veces que se piensa en relación a éxito o fracaso de un abordaje, de un problema en la calle, sino de un acompañamiento y a veces un regreso a un domicilio o la posibilidad, como va a pasar durante todo este invierno, de este tránsito, junto con las organizaciones solidarias, junto al Estado municipal y todas las secretarías para poder acompañar un tipo de vulneración que se da en todas las ciudades del mundo, pero que, bueno, generamos herramientas para transitarlas diferente.